Ok, bien, voy a mostrar un poco de lo divertido que es Metal Gear La verdad es que sí me divierte, pero sinceramente a veces te cuentas con puras mamadas Y a veces como que no te dan ganas de seguirle, pero bueno, está bien, hay que seguirle, ¿no? Este juego bonito, más o menos Esto por ejemplo son 6 minutos que tuve que adelantar De andar viendo el maldito menú Con todas las pinches mejoras que tiene el puto juego Tratando de buscar algunas buenas mejoras que me ayuden a tratar de hacer una buena campaña O al menos dentro de lo que sería el mundo abierto Intentar buscar una manera de agilizar mis misiones Y sí, está padre, más o menos Bien, aquí vamos a elegir este... Un lugar de aterrizaje Chingón, todo bonito, todo padre Y aquí vamos a dividir Porque me tardó como 3 minutos creo 3 minutos, 4 minutos Ah, sí, 3 minutos nada más Decidí utilizar otro personaje Ya no, el de Venom El de Snake, Venom Venom, ¿por qué Dios los dije Venom? Snake porque pues, este... No sabía que podía elegir a otro personaje Y dije, no, pues una vez vamos a elegir a otro A ver qué tal El más chingón de todos ellos Según Y ya Para ver qué tal me iba, ¿no? Bien, vamos a hacer más pequeño todo ese desmadrito No, no quiero eliminar Siempre recuerden leer Este... Porque si eliminan algo... Chido Entonces, vamos a checar Todo ese desmadrito Las armas Elegir armas para la nueva misión Este... A ver cuál resulta mejor Todo lo que resulta mejor Y bien Este... Me elegí el personaje No tengo personajes chidos Todavía me falta Avanzar un poquito más En las otras misiones Pero... Bueno Es lo que hay Y... Y no me fue tan mal, la verdad Bueno, sí, sí me fue mal La mera verdad me fue mal ¡Listo! Vamos a iniciar la misión Perfecto Dividir Dividir, dividir, dividir Y listo Me encanta porque La única manera Bueno Lo que he hecho siempre Es tratar de Atraer al enemigo ¿No? Con Sonidos Y ya después Avanzo, 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 avanzo El tipo se mueve Bueno, el tipo Llega al lugar del sonido Y se supone que yo Debo Pues Detenerlo ¿No? Aquí la idea es que Me debe de aparecer Una opción Donde me muestre Este Que le pregunto A mi A... Pues a la persona A la que le estoy apuntando Con el arma ¿No? Pero no aparece La maldita opción En ningún Por ningún lado está Y eso sí me sacó Bastante de onda Pero Puta madre Pero bueno La verdad es que La mera verdad Me caga que me vean Me caga que Que las misiones Tenga que hacerlas de esta manera Es decir Puta madre Ya me vieron Me dan ganas de Tirar el juego Y volver a empezar ¿No? Pero Maldita sea Ni modos Si trato de De hacerlo más pequeño Estos seis minutos No sé Cuántos minutos sean Vamos a hacerlo Más pequeñito A ver qué tal Ah sí Sí sale Tres minutos Creo que son De pura pinche huida Porque Al señor Lo vieron Al señor Don pendejo Lo vieron Y ahora tenía que correr No Puta madre No mames La neta sí No mames Bueno Al menos Pues De ahí En adelante Todo resultó Más o menos bien Más o menos bien Déjenme encontrar ¿Dónde están los otros Pinches enemigos? Puta Güey Me tardé un chingo No mames Qué hueva No sé por qué Me da un chingo De hueva Pero ahí estoy Todavía como Pendejo Tratando de De tener A esos tipos ¿No? Ahí estoy yo Esperando Esperándome 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 Esperando Que Hay cabrón Hay cabrón Hay cabrón Hay cabrón Rápido 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 Y Oh Qué chingón Vamos a hacerlo Al fin Y su puta madre Tampoco pasó ¿No? Así que Ni morros No Chingada madre Puta Me enoja En serio Me enoja Que me descubran Ah Pero bueno Ahora me supone Que Oh Ya casi me ve Ese cabrón Y vamos a adelantar Que Vean Y Todo bien divertido No sé Cómo es que no me vio Pero sí me vio Al final de cuentas Sí Pues ni modos No Ni modos Ah Así son las cosas Con Metal Gear Pero es divertido Es divertido Tampoco